¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El gusto de saludarlos. Aquí estamos. Aquí estamos junto a Campeta de la Torre. Diego, un placer. ¿Cómo andás? ¿Cómo vas, Eva? Estamos enfrente de un partido determinante. Diría que la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. El camino, así es, vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. Gracias. 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 Alarcón. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con las esquemas. Topia. Blanco. Topia. Blanco. Atención. Guillermo Bordiza. Echelovia. Echeloviá. 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 El balón. Echeloviá. Es el balón. Echeloviá. San Lorenzo. Y está preocupado por la espalda. Y les pide que estén más adelante. ¡Atentos! ¡Almeri! ¡Legisamón! ¡Prayra! ¡Rodania! ¡Rodania! Esa pelota es imposible de controlar. ¡Tolizo! ¡Bénites! ¡Fertony! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Huracán todavía no se acercó el arco! ¡Así va a ser complicado, muchachos! ¡Tira el centro al segundo palo! ¡La va a regolear por acá! ¡Blanco! ¡La va a regolear por acá! ¡Topia! ¡Barrios! ¡Barrios! ¡Se va abriendo por derecha! ¡Fertony! ¡Alarcón! ¡Fertony! ¡Fertony! Es el cable que conecta la elaboración con el ataque. Qué lucio, qué inteligente, cómo sabe por dónde tiene que desarrollarse la jugada, él tiene que caminar. Ese pase fue espectacular. Qué forma de desperdiciarlo. Rodania, arriba, volvía. Pelotazo largo. Pereiro. Barrios. Legisamón. Caimedi. Legisamón. Corta el avance de su campo y recupera muy bien el golón. Alarcón. Fertoni. Pareira O, ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Topia. Peñones, muy buena. De manos va a reponer. Va dominando esa pelota otra vez ahora. Barrios. ¡Diparo! ¡Bajó la arteria, señores! Esta no es una atajada cualquiera. El arquero con la furia. El arquero con la furia. Ballón hacia atrás. Un go El arquero con la furia. Lobertaria. Lobertaria. Le comigo. ¡ocateCuál! Lobertaria. Equipo, barbecue! Go. Robe. No, de noche. Có. Ho. chatar le pate. Lobertaria. sesleri ¡Qué buena pelota! ¡Disparo! Vino al centro. El arquero con la... Le pegó de lejos. No lo cante. No lo grite, no se abrace. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Alarcón! ¡Blanco! ¡Barrios! Por el bien de cuerpo, lindos empates, se sepa la pelota. ¡Pareiro! ¡Lena chance para la contra! ¡Fertoni! ¡Obrigado a reventarla! ¡Llegó! Cada vez que el parro les llegó, les llegó, iría con posibilidades de gol. Y no solamente un avance territorial. Una buena intervención que no pudo concretarse. Un verdadero susto para el rival. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! ¡Legri Zamón! ¡Praira! ¡Bodania! ¡Kaimedi! ¡Legri Zamón! La va a reborear por acá. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. ¡Fareiro! 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 ¡Llega, no llega! ¡Lo mató! ¡Échalo, Lía! ¡Puseto! ¡Drogba! ¡Échalo, Lía! ¡Arriba, Lía! ¡Bénites! ¡Señoras y señores! ¡Final de primer tiempo! ¡Huracán! Señores, llega la nueva Big Bang Cheddar de Mostaza. El origen de la más mayúscula de las hamburguesas. Una épica de cheddar, mostaza, hamburguesas mayúsculas. Señores, llega la nueva Big Bang Cheddar de Mostaza. El origen de la más mayúscula de las hamburguesas. Una épica de cheddar, mostaza, hamburguesas mayúsculas. Señoras y señores, crómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos 45 minutos. El partido está cero a cero. ¡Cabellazo! ¡Obrigado a reventarla! ¡Fertoni! ¡Recibe con peligro! ¡Bénites! ¡Mete el centro! ¡Obrigado a reventarla! ¡Tero Fuente! ¡Obrigado a reventarla! ¡ậ Yuri! ¡Tero formally! ¡Tero Fuente! ¡Allacón! ¡Bénites! La va a ribolear por acá. ¡Arriboleía! Alarcón Alarcón Señora es muy buena Fertoni Buen envío para ahí Vino al centro Alarcón Benítez Tenofuente Cora y sigue Ahí va Tira centro Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Tardillo El partido sigue Cero y cero Y los hinchas comienzan a impacientarse Fertoni Señora es muy buena Va dominando esa pelota Otra vez ahora Benítez Obrigado a reventarla De manos va a reponer Tokia Fereiro Barrios Perotas son largos Perotas son largos Allí está Quieren hacer con la pelota Barrios Fertoni No se inmuta Si es un partido Como siempre Incluso jugando de local Corriendo detrás de la pelota Organizándose No saliendo de a uno Si se da progresa en el campo Se repliega Con todo su equipo Y le impide generar Su cuestión de gol Pero ahora domina El visitante Que bien manejan el contraataque Es muy difícil neutralizar Una transición ejecutada Casi a la perfección Ahí están los cambios Tarragona Es una alternativa Más que interesante Para llegar al gol Puede serle muy útil Al equipo Obrigado a reventarla Blanco Barrios Atención Se va abriendo A por derecha Pirotazo largo Lely Zamón El árbitro Pobre infracción Se va a reclamar El árbitro Creo que pide la roja El árbitro saca la varilla Señores La va a regoliar por acá Trenua Trenua Pelotazo largo Bodaña Trenua y Bonda Quisar Quisar Mabordiza Recupiere la pelota Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Benítez Benítez Alarcón Tauray De manos va a reponer San Lorenzo Ahí están los cambios No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Arriba Vuelve de cabeza Qué bien cabecío Qué bien Porque le dio fuerza Le aplicó el frentazo Un poco con la frente Un poco con el parietal Para todavía Darle a la pelota Más potencia Huracán Puso muchos jugadores Dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma De atacar Chale Siguió atento la jugada Y la cortó Puto tiempo Muy bien por ahí Praira Ansi No lo pueden parar Vino del centro Arriba Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Pelota por izquierda Masante Vuelve de la habla ¿Contarán con alguna chance Más para romper el empate? Le levantaron Por el aire Hay tiro libre Traira Leris Amón Mete el cuerpo Trago y ara Se queda con la pelota Yo no firmaría el empate Todavía Puede que tengan Una ocasión más Pelotazo largo ¿Contarán con alguna chance Más para romper el empate? Puede que haya sido La última Leris Amón Ya pasaron Noventa minutos Y todavía Seguimos Cero a cero El otazo largo Pero el árbitro dice Final del partido Hoy los delanteros No tuvieron derechitos Prácticamente No pudieron vulnerar A las defensas Empate amargo Cero a cero Así se nos cuenta Diego Fernando de la Torre Un partido muy intenso Y era de esperar En un clásico Estuvo lleno de tensión De nervios De drama De pasión Y los dos equipos Dieron todo para ganar El empate me pareció Justo Correcto Nos vamos con Gambetta Y gracias por su compañía Nos encontramos Ahora en el feliz Con Gustavo Mañana a la una Con noventa